¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Si se preguntan por qué es uno tan apagado es porque tengo hipe, me duele la cabeza, la garganta y no puedo parar de estornudar, pero les estoy grabando vídeo porque los amo mucho chicos, ¿ven cuánto quiero? Pero bueno, el día de hoy vamos a reaccionar al circo digital, al capítulo 3. Esto espero entenderle y si no, no me maten, ¿ok? Estoy dándole una oportunidad a esto. Pero en fin, vamos a verlo. ¡Canta la voz de Jax! ¡Es tan, tan bonita! Me cae bien Jax, por alguna razón. Se ve que es un cretino, pero me cae bien. ¡Hijo de p***! ¡Poético! ¡Soy una planta! Literalmente cuando dijo eso, señaló a la planta, así que supondré que soy una planta. ¡Me encanta! Siempre quise ser una planta, loco. No sé por qué Kane me da vibes de Tío Grampa. O sea, no sé si seré solo yo, pero Kane me da muchas vibras de Tío Grampa. Pero con una voz un poquito más de presentador. Eso sí me lo sé. Y quiero un peluche del cocodrilo. Creo que se llama Guminino. Algo así. ¿O quién sabe? Amigo, me sorprende no ver esto en los últimos 15 segundos. Me siento mal. ¿A poco aquí pueden dormir? Si hago sin entender cómo funcionan. Pueden comer y tal, pero... En serio, ¿no? Siento que no le han dado tanta relevancia a Gagoo, ¿no? Bueno, ya le tocará. Ah, eso está muy creepy. What the fuck? Eso me da cosa. Está muy creepy. What the fuck? Qué creepy está lo de los ojos de Pummy. What the fuck, amigo. Me da miedo. O sea, en caricatura no da tanto miedo, pero... Oh, what the fuck, amigo. Te no sé por... Me da ansiedad. Me da ansiedad que le jale de los ojos. Eso duele. ¿Por qué? De verdad me dan muchas vibras de Teo Grandpa. Combinado con Olaf. Y un presentador. O sea, mucha gente le da vibes de Bill Cypher. Pero a mí no tanto. Sí. Nunca recuerdas por qué. Porque ahí fue. Mi mente es una máquina compleja e insalible. No, sí. Se pareció mucho a Teo Grandpa. Pero con una voz chida. ¿Dónde estamos? Ay, me recargo en la pared. Amigo, odio. No saben cuánto odio este tipo de imágenes. Joder. ¿Por qué me hacen esto? Exacto. Ese tipo de caras me dan mucho miedo. Esa cara. La maldita cara, la maldita cara. Es que no voy a dormir. No voy a dormir hoy. No voy a dormir. Detesto las caras así. Cuando veo a Selene Delgado o el catálogo Mandela. No puedo. No puedo. Odio las caras así como... O caras humanas, pero exageradas. No sé. No sé cómo se llame eso. Pero me dan... O las... Ay, no. Ay, no. Ya quítela. Puedes cerrar los ojos. Ajá. No, yo me quedé con la duda. ¿Qué se puso a pensar? Me representa. Yo cuando tengo que ir a clases. Amo las clases. Esta descripción es demasiado gráfica. Eh... Exageraron un poquito ahí. ¿Por qué no pudieron dar esa advertencia al principio? No me jodas. ¡No! ¡Amigo! No, amigo. Amigo. Esta cosa es horrible. No me gusta. Gritaría de no ser por qué. Tengo la nariz congestionada. Parece Pennywise, amigo. Es igual que Pennywise. Te ves preciosa, corazón. Wow. Eso fue muy Pennywise, ¿no? Solo a mí me recordó a eso. Cuando Pennywise estaba a sus luces raras. Sí, notizaba. No está subiendo. No estamos subiendo. ¿Por qué no estamos subiendo? ¡Subiendo! Están subiendo a la inversa. Yo jamás uso mis aventuras para torturarlos. Cualquier tormento infligido es 100% accidental. No me gusta. ¿Cómo soy? Odio este cuerpo. Odio estas estúpidas partes intercambiables. Verde. El capítulo se puso muy personal, ¿no? Bien. Ah, sí. Ya recordé por qué no recordaba. Es porque tu problema ya se resolvió. Solamente cambia las piezas que no te gusten por otras mejores. Desde el día en que llegué al circo he buscado las piezas adecuadas. Entonces, sobre las aventuras. ¿Qué te importa? ¿Qué dices? No vas a intentarlo. ¿Qué pedo? What the fuck. Bien hecho. ¿Qué hace el programa? Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento. Te mostraré unos dibujos y tú me dirás lo primero que te venga a la cabeza. Vaya. Debe ser súper frustrante. Un hombre morado, loco. Literal. Está igualito. Es el hijo. Es el Michael Afton. Está igual. ¿Qué? 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 Creo que prefiero a Los Ángeles en Hasbin Hotel. Gracias. Al menos ahí son bonitos. Amigos. Creepy. Es un buen punto. Espero estén listos. El próximo aliento que tomen ahí abajo será el último. Y sus cuerpos serán míos. ¡Tomen, toquen! ¡Oh, Dios! ¡Adiós, estúpida aventura! ¿Qué? ¡Ah, ella es la esposa! Ella es la esposa que del otro, o sea... ¡Ah, no! O sea, ellos les tocó la aventura con la esposa. Y a los otros con el esposo cazador. Ellos también, creo. Uy, está hablando súper sensato el chico, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. Ojalá lo diga más adelante porque... Hombre. Pero me está cayendo bien. ¿Qué es eso? Ah, realmente funcionó. Pero la oscuridad siempre... Me ayuda a recordar otras épocas. Cuando mi esposa se... Abstrajo. No recuerdo cómo fue, pero ambos terminamos en nuestro fuerte juntos. Estaba oscuro. La oscuridad la pudo calmar. ¡Aww! La gloriosa y áspera superficie se ablandó. Ella no parecía estar furiosa. Ya no era quien solía ser, pero estaba... Tan serena como para acariciarla una última vez. Antes de mandarla al sótano. Me van a matar, pero ¿qué es la extracción? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sé lo que puedes sentir en este circo. Puede parecer... ¡Ay! ¡Ven! ¡Es... ¡Wow! Este... ¡Ay! Otra vez me olvidó su nombre. No puede ser... ¡Otra vez se me olvidó! ¡Wow! Es súper reflexivo. No te preocupes por mí. Mientras tú lo recuerdes, todo irá bien. Dios mío, es como... ¡Wow! Es como el amigo que todos necesitan. Es como... ¡Wow! Es como un solecito. Me cae muy bien. Lo haremos juntos. Un solecito, literal. ¿Viste? Es el personaje de mente que cuando está acuerdo... Es lo mejor que te pudo haber pasado. ¡Es como Simon! ¡Es como Simon Petrikov! Literal. Lo consideraré Simon Petri... ¡Oh! Espera un momento. ¿Es Simon Petrikov? ¡Oh! Descubrí su identidad, chicos. Mi exterior es suelto. ¡Wow! Ese sí parece un ángel. ¡Oh! ¡Brilla! ¡No! ¡Yo sí tengo traumas! ¡Máguenme el psicólogo! ¡Mira! ¡Yo soy ese! ¡Yo soy el que está atado! ¡Yo soy... ¡Jack! ¡Se llama Jacks! ¡Yo soy Jacks! ¡Yo soy Jacks! ¡Te amo! ¡Ash! Jacks ahí como de... ¡No me suena mal a nada! Ni tiene reloj, sí soy. ¡Sí! ¡Sí, por favor! Eso fue muy pertinente. ¿Y cómo fue estar a solas con el loquito? Nada mal, la verdad. No por nada, pero Jacks no es tan relevante como pensé que sería. ¡Ah, ya terminó! ¡Ah, genial! Bueno, me gustó el capítulo, no lo sentí tan atrapante, pero está bueno. O sea, está entretenido. Está entretenido, aunque me gustaría que ya... Bueno, no entiendo... Mi problema es que no entiendo para dónde va la historia. O sea, el hilo de la trama. No entiendo bien a dónde va. Aunque es una serie episodica por lo que veo. Así que... Supongo que solo algunos capítulos van a tener drama en sí, entonces... O eso, creo. Así que, bueno. Está bastante bueno. Si les gustó la reacción, podemos seguir reaccionando a este tipo de capítulos. Y, bueno, creo que sería todo. Ya me voy porque estoy a punto de estornudar. Les digo, tengo gripe, pero aquí estoy grabando para ustedes. En fin, no olviden dejar un gran like. Suscríbanse y díganme si quieren ver más reacciones. Ya sea de esto o de otra cosa. O teorías, no lo sé, nada sé. Y, bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Ando enfermito! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Woo! ¡Ah! ¡Adiós!